Hola chicos, acá nos encontramos con un capítulo de historias para ser contadas fui a comer el otro día a un restaurante peruano y bueno, me acerco, veo un gabinete grande este es el nuevo capítulo de historias para ser contadas cosa cuando uno descubre cosas raras voy a comer a un restaurante peruano y veo un gabinete grande, que es este y miren lo que tenía adentro entonces me encuentro con la persona y le digo, mirá, tenés un bafle viejo ahí lo que pasa es que el gabinete estaba cerrado no se veía y bueno, el muchacho me dice si, tengo un bafle este bafle era de un amigo que era músico tocaba jazz yo lo alumbro con la linterna y me doy cuenta que era un 604, con la corneta y bueno, es impresionante, ¿no? cuando uno a veces tiene la varita mágica se comporta bien consigue estas cosas este muchacho, muy amable, peruano, restaurante peruano me dice, mirá, tenés unos bafles más chicos o yo quiero comprar algo más chico te los doy, me dice el otro lo tengo en casa, me dice porque es gigante, no puedo tener los dos en el local y le digo, bueno, dale o elegí el parlante que quieras y yo te lo compro y te lo pago en dólares, lógico y bueno, el muchacho, amablemente, yo le dije que era coleccionista y bueno, y me traje esta cajita espectacular ahora la vamos a ver de frente es un gabinete impresionante miren la calidad hay que ilustrarlo, ¿no? pero miren lo que es, ¿no? miren lo que es cómo se hacían las cosas antes miren las dimensiones, ¿no? ahora el sábado, el sábado que viene ahora me trae el otro que lo tiene en la casa me voy a alejar un poco para mostrar las dimensiones es una bestia miren lo que es la calidad del gabinete es formidable me dijo que un amigo que era músico lo trajo a Estados Unidos bueno, es un famoso 604D este, de lo mejor que se fabricó ya hace un tiempo tuve unos tuve el 605 también y bueno, este tiene rueditas toda la caja y bueno esta es una nueva saga historias increíbles del audio para ser contadas miren la calidad la calidad del cono 16 ohmios yo hace poco le vendí a un amigo unos 605 muy parecidos también y bueno le mando saludos al gerente de Fox a Guille te mando saludos y bueno me encontré con estas joyitas que la verdad nos dan una satisfacción terrible ahí lo tenemos al modelo 604D Duplex yo llegué a tener el 605 hace poco que bueno y el 604E este es el D anterior al otro considerado uno de los mejores de la historia acá tenemos un crossover el N1600 bueno, les mando un saludo esto es un hallazgo y gracias a lo que yo sé de tanto tiempo Bill Gabinete me llamó mucho la atención lo primero que supuse era que tenía un LEA adentro porque es lo más común pero bueno cuando lo alumbro con la linterna me doy cuenta que era acá tiene los sellos del parlante originales el doble número y bueno yo había tenido unos que no estaban nuevos en una época el 604E un modelo que vino después de este este es más antiguo esto es todo al Nico y había tenido un 604 605 y un 604 como les dije antes modelo que vino después de este creo que era ya del 67 una cosa así este es más antiguo todavía bueno les mando un abrazo grande historias para ser contadas hermosas del audio que bueno que nos satisfacen a los coleccionistas y le quiero agradecer a este muchacho pero bueno un genio que me dijo mirá yo no tengo lugar llévatelo me dijo esto suena espectacular y le digo si, si este parlante es muy bueno tengo otros tengo muchos alte que acá saben que soy coleccionista de alte y bueno y realmente muy contento con este hallazgo les mando un abrazo a todos siempre se encuentran estas joyitas del audio esto es una obra de arte del audio una obra del arte ahí lo tenemos modelo y una obra de arte del audio realmente ahora lo vamos a escuchar y espero ansioso el otro parlante que me lo van a dar el sábado unos buen viernes o el miérgoles capaz vamos a ver cuando realmente su gabinete es fantástico como mantuvo el parlante con con tanta pulcritud tanta limpieza tan impecable y bueno ahora vamos por el otro y armar otro alte otro juego de alte este es ya mi sexto juego de alte que tengo acá adentro una barbaridad todo lo que tengo bueno les mando un abrazo enorme el famoso altex duplex 604D considerado el mejor de la serie porque este si tiene muy buen bajo cosa que a los otros les faltaba y un medio espectacular 100% Nico parlante espectacular les mando un abrazo grande y le quiero mandar un saludo inmenso a este hermano peruano que prácticamente me lo regaló porque le mostré el canal le mostré que yo era coleccionista y realmente bueno se comportó de una manera tan amigable que le dije pedime lo que quiera fijate que querés comprar y yo te lo compro por internet me dijo quiero algo más chico bueno se elige unos parlantes y bueno aquí están los altex esperando ansiosos el otro les mando un abrazo enorme historias para ser contadas hermosas del audio altex 604E lo encontré lo encontré en un local escuchando música iba al baño en un local de comida peruano y estaba con un amigo y bueno una sorpresa al ver la caja yo ya me di cuenta que esto era serio por la calidad del gabinete como estaba construido pero suponía que tenía un alte acá adentro la ves la realidad acá tiene su crossover bueno chicos les mando un abrazo enorme los quiero mucho gracias por la buena energía que me tiran gracias a esa energía aparecen estas cosas y yo puedo hacer las pruebas en el canal los quiero mucho